Buenos días o buenas tardes, cielito. ¿Cómo estás hoy? Bendiciones, bendiciones. Estamos en un nuevo videíto de mi juego, Needy Girl Overdose, día 27. Quedan tres para cumplir ese mes en el que queríamos tener un millón de suscriptores, pero es que no tengo uno, ni dos, ni tres. Tengo ni más ni menos que... ¿Cuántos diríais? Bueno, ya lo he dicho. No tengo ni uno, ni dos, ni tres millones. ¡Tengo cuatro millones de suscriptores! Vamos a hacer caso al gine. Tocamos a Ame. Ah, en realidad lo bien diferido, entonces ya sabes todo. ¿Ya no tengo estrés? ¿Ya no hay estrés? O sea, hay un estrés que simplemente va bajando y bajando, bajando. Es maravilloso, gine, gine. Oye, mira este MD. ¿Qué pasa con el MD? Se ve que un compositor quiere hacer un tema para mí. ¿A qué he llegado lejos? Que se preparen los frikis. Felicidades. Bueno, voy a grabar al estudio. Ya hablamos luego. Ah, qué sufrido es esto, ser tan popular. Debería ir pensando dónde voy a gastarme los derechos de autoras y en una parcela. Obedeas a ver tú en qué. ¿Qué? ¿Dónde vas? Ah, bueno, a grabar. Va a grabar el videoclip. Ay, qué susto, digo. ¿Se va? ¿Se va? ¿Qué? Ah, que no le he dicho nada. Tía. Ya está. Pasamos a la noche. Y vamos a hacer un directo. Llega hasta 91 de estrés en un momento. Si sube al rojo, 80 a lo mejor. No lo sé. Ya no es el final perfecto. Ah. Si te sobraba tiempo para llegar al... Y te sobraba tiempo para llegar al millón. Qué horror. Tío, este juego es como para estar toda la vida jugándolo, ¿no? ¿Cuántas cosas pueden pasar? ¿Me querrías aunque ya no fuera angélica? Ay, jo. Ay, jo. Viva el amor. Viva el amor. Selfie con morritos. Aunque igual sí. No sé, no sé. He hecho todo tan bien. Bueno, vamos a seguir haciendo directos, 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 directos. Joder, que me gustaría ver... Oh, ¿y este interrogante? Ah, no se sabe. Está bloqueado, ¿eh? En busca de la verdad, dos. Vamos, a tope. Preparen sus gorros de papel de aluminio. Pielitos. Cuatro millones a esa época sí la están guiando bien para explotar su potencial. No lo sé. Pero ya, como no hay astra y ni hay nada, vamos a saltar desde directo. ¿Por qué? ¿Quién quiere ver a una panda de conspiranoico? Vámonos. Vámonos. ¿Sabéis qué? Se viene un anuncio que os dejará con la boca abierta. Ya veréis, ya. Es algo muy bueno, así que no os pongáis en lo peor y esperadlo con ganas. Eh, sí. Aquí tengo un fan. Los anillos de compromiso son muy caros. ¿Qué? Me firmas un autógrafo, bla, bla, bla. ¿Qué? ¿Pero esto cuándo es? Del día 27 todo. Pero, ¿cuántas cosas, no? Me he puesto nerviosa. ¿Qué? ¿Y ahora quién? Eh, debería responder un momento. Retomamos conexión. Me he puesto nerviosa porque cuando suelta un anuncio así la gente espera muchísimo de ti. Me firmas un autógrafo, angélica. Y aquí tenemos a Ame con cara de gatito. Pasamos mañana. ¿Qué? ¿Por qué suena...? ¿Por qué hay música de...? No me gusta esta música. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa, Ame? Mira lo que me ha llegado. Pechan, la placa de oro del millón. Me siento muy rara, ¿sabes? O sea, estoy encantada de haber llegado a esta mente. Me siento más cerca que nunca de mi sueño. Porque, claro, ahora soy muy popular y hay mucha gente. ¿Qué? A la que le importo, ¿no? Pero a veces también siento como que en vez de apoyarme me vigilan. Y que no debo salirme de lo establecido. No sé, entiendo que son cosas que me pasan. ¿Qué está pasando? No lo sé. Música mal rollera, ¿eh? Ah, que no lo he tenido por su... Es bajo el amor que tengo. Ah. Bueno, ya sabes cómo va mi cabecita. Pero no voy a dejar que esto me abrume. Arriba, que aún hay trabajo para hacer. Tengo que seguir dándolo todo. Tengo que seguir dándolo todo. Aún no estoy rota. Aún no soy inútil. Lo daré todo de mí. Amor. Vale, pero ahora di lo más. Bla, 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 bla. Pasamos a mañana. Me ha llegado un correo para hacer una entrevista por escrito. Échame una mano para contestar a las preguntas. Sí, esto es nuevo para mí. ¿Qué te animó a convertirte en streamer? Contesta, ¿en serio? Chorrada. Sincerate de más. No, contesta, ¿en serio? Soy el ángel de internet y solo quiero que todo el mundo sonríe al verme Sí, eso es lo que yo también quiero Como Eponine, te comprendo La segunda es, ¿qué tienes presente durante tus directos? El homúnculo Neo, Neo triste, ¿por qué? Creo que te esforzaste demasiado, no te paraste en el millón Y ahora siente que no puede parar, deduzco Bueno, vamos a ver en qué acaba esto, tal vez Un final interesante Mira mis placas, la de plata y la de oro ¿Qué tienes presente durante tu directo, chorrada? Como si yo tuviera de eso, ¿sabes, Keck? La tercera es, ¿puedes decirnos por qué eres tan adorable? Sincerate de más ¿Insinúa que lo único bueno que tengo es mi cara? Keck Que alguien mime al gatito Vale, la cuarta ¿Puedes contarnos lo que te has planeado para el canal de cara al futuro? Epo hace cinco minutos Vamos al final, día de diez Epo ahora Estoy asustada Contesta en serio, sí De momento tengo pensado seguir centrada en mi comunidad Me gustaría que mi canal fuera el más popular de Japón Y luego del mundo entero Seré un ángel de renombre mundial Y ya está Menos tres Esto Cerramos Y podemos pasar un ratillo en internet Viendo vídeos Y le va a dar una idea Los hombres que están cubiertos de sangre y pólvora ¿Me entendéis o no? Además Tremendo eso de coger una escopeta Y liarla muchísimo Quiero A veces una chica solo quiere provocar el caos a su paso Creo que hoy también voy a repetir con teorías conspiranoicas Que han estado triunfando mucho Me da un poco de miedo adentrarme tanto en ese posto Me preocupa que luego no pueda salir y me lo crea de verdad Me la pela Bueno, en fin Tampoco sé por qué me preocupo tanto Además, en verdad Es verdad que hay gente que es feliz creyendo esas cosas Me la pela y me la pela Irse En busca de la verdad Tres Microchips Los hombres llenos de sangre y nieve Me da que voy a hablar sobre los microchips para la próxima Que son una rama que me llama bastante Recuerdo que una vez estaba viendo un programa Vale Y la cosa iba de leyenda urbana y no sé qué Bueno, el caso es que uno de los invitados le saltó al presentador Algo en plan ¿A ti te han puesto un microchip? ¿A que sí? Y el otro se gira y le responde Pero muy serio, ¿eh? Eso no es asunto tuyo Pero así, casi gritándole Ahí me picó la curiosidad Y me puse a buscar cosas por mi cuenta Es un tema interesante Porque puede pasar de verdad Me parece a mí Me la pela Además Me la pela Bien Es por la tarde Podríamos hacer algo ¿Sabías que cuando pides un café descafeinado Lo que estás pidiendo es que te traigan un café sin cafeína? Da que pensar Ok Madre mía Ese era un gine de trampa De estos queda una chorrada Pero como te lo salte Fasca Fasca Bien Podríamos No me jodas ¿No sabes nada del café o qué? No sabes nada No sabes nada Vamos a conseguir otro palito gamer El estrés está bajando demasiado Me preocupa Me preocupa Bien Pues el directo a los microchips Vamos a ver que se cuece por aquí La tecnología avanza a pasos agigantados Queremos amor Cariño Sí Hacemos luego el sexo Lo hacemos Sociedades Desde que naces Te ponen un microchips Sí Se estaba echando un fornite No he visto Ah Balsu Casi no te veo Porque tienes la letra de un color Que se me confunde con otro Qué chul Hola Balsu Estamos con el juego De la muchacha Que quiere Un millón de suscriptores A pesar de que ya tiene Como cinco Si puedes ser más mona Eres más mona Poesita Poesita Bendiciones Descansa Descansa ¿Qué le ha pasado? Tiene cara de loquilla ahora ¿Qué es eso? Un nuevo Pokémon Es eso el que podemos hacer Pero me tiene que dar su bendición Winston No vayas Es que la cague Por tener Mucho amor Ay ¿Qué? No El gine Pero ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Cuándo me ha mandado un gine ignorado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? ¿Cuándo ha sido eso? Windows Windows de 20 Día 28 Hoy me apetece descansar la cabecita Me apetece retozar contigo Y no pensar mucho Bueno pues si es de día Lo hacemos Ok Ceso Vale Ceso Vamos Vamos a tener Ceso No Dormir no Pero es que se va a poner algo en rojo Madre mía Qué estrés de chica Por un gine Ignorado Que a lo mejor era en plan Ugu Ugu Hay algo que se obsesione últimamente Porque a mí sí Pero es un secreto Me puto Flipa Pecham Disfrutamos tanto en la cama Que siento como si el cerebro Se me fuera a salir por la oreja Con cada orgasmo Mañana pienso repetir más veces Lo suelto tal cual Sí Pero la cuenta con candado Cobarde Cobarde Han temblado los tabiques ¿Qué es un gine? Gine Vendría a ser como el WhatsApp El WhatsApp Que pretende parecerse La gana de llamar la atención Gine sería como el line El line No es el WhatsApp Es el line Protesto Sí, sí Por eso quería decir Se parece A como se dice Line Necesito dormir 18 horas al día O no soy persona Me la pela Que céntrate Viva el amor Vale, pero ahora Dilo más Viva el amor Viva el amor Vete al directo Muchacha Ahora sí Directo a los microchips ¿Cuál era? Ya no ¿Qué? Ya no tenemos desbloqueado El directo a los microchips Ah ¿Pero por qué? Ah Que fue teniendo una idea De vídeo Ah No, 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 no Pues no, 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 no Reseteamos el día 28 Por favor Claro Esto no puede ser Madre mía 18 horas Ni que fuera un gato Se crea un poco gato Mira su Twitter Valsu ¿Verdad? Está mucha Chica gato ¿De qué color Quieres que me pinte las uñas? Eh Púrpura Y se la pinta de verdad Púrpura, eh ¿Sí? Se la ha pintado Ya está Vale Internet Vamos a ver un videíto El gin, el gin, el gin Ay, mira que bonito Mirad que bien me han quedado Las uñitas ¿A que están preciosas? Pienso subir un vídeo Sobre cómo Ah Entonces aquí La idea que ha tenido Es de pintarse la uña Entonces aquí ha cambiado todo Con este reseteo Con esta carga de día Ah, no, no Esto La conspiranoia Así que Todo igual Todo igual En busca de la verdad Tres microchips Tiquitit Tiquita La cuenta que han dado De Twitter Dice Cuando veo otras streamers Qué uñas Qué guñas Por Dios Eran bonitas A veces solo Eh, una chica Solo necesita echarla Tarde en una cafetería Cookie Y sacarse Cien fotos Ok Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ahora si hiciéramos sexo Me perdería el directo ¿Verdad? No, 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 no te vas a perder el directo Lo va a echar un ratillo jugando videojuego Aunque también podría haber aprovechado para anunciar el directo en twitter Ahora sí Hola, tu novia está cansadita Deja que haga la descansación Sí Hace la descansación después del directo Me la pela Y agravas que va Sí, Eponino, sí Sí, en esto estoy yo En busca de la verdad Tres microchips Lo saltamos Pero haz de caso siempre que puedas Pero más Si tengo ya el cariño 66 ¿Qué más casito quiere esta mujer? ¿Qué? Espérate, espérate Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Microchips que llevo metido que el brazo Intenta twittear que todo va bien Si te pide descansar, descansa ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y la racha? ¿Y mi canal? ¿Wiz? ¿Cómo? ¿Dónde se ha visto Lo de descansar? Ni siquiera está el estrés en juego Uh, cuidado Qué miedo Los microchips Como si sin ellos Estuviéramos libre albedrío ¿Sabes? En fin Los cerebros Los cerebros Los cerebros Los cerebros cósmicos A veces pide cosas Y hay que intentar hacerlas Sí, pero yo le intentaba complacer Cuando el estrés estaba en juego Pero ahora que el estrés no es un problema Está todo hecho No, pero sí, lleva razón El cerebro Ya está listo el videoclip para mi tema Voy a subirlo ¡Atención! Si no llega a 9.000 millones de 900.000 Ah, que te peten Nuevo tweet Estoy orgullosa de presentaros mi videíto Pero ya os lo enseñé el primer día, ¿no? No lo queremos ver otra vez Dejo 20 segunditos 15 segunditos 10 segunditos De vídeo 9 8 7 6 Y esto sería Luego está el vídeo enterito Las peticiones no afectan esa gráfica Sino al final Ah Pues ya tengo curiosidad Por cuál me va a tocar Cerramos aquí El gine está respondido Y tenemos todo el día por delante Pero ya no hay nada más que pueda hacer Nada suculento, digo Estrés No me puedo poner videíto No me puedo poner videíto Épale, morado pa' creepy Bueno Resulta que estábamos viendo Estábamos viendo una peli romántica Y en esto que sale una escena de sexo Y me he puesto Hasta mirar a pechán Y le ha dado mucha vergüenza Y eso que follamos todos los días Ay, pechán Qué monada eres Yo estaba muy atenta y tomando apuntes El gine El gine Le ha valido Le ha valido ese viva el amor Como despedida Como despedida Ahora sí Anunciamos el directo Pechán tiene cosas de sociópata Ponerse incómodo viendo una escena de sexo Es de psicópata Costó Me ha costado pillarlo Yo me tapo con manta o lo que tenga Cuando veo una escena de vergüenza ajena De raro por lo menos A ver A ver Como el otro día que vimos la escena del unicornio Aquí en medio Hombre, a mí me sale hace Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios El día que deje a las redes Dice su cuenta principal Será el día en el que me convierta en un ángel de verdad Un ángel que haya dejado el mundo digital Y ascienda al plano astral ¿Qué sería de internet si yo me fuera? Quizá ese sea mi destino Aparecer, marcharme y no volver Te quiero Hoy es mi cumpleaños ¿Puedes felicitarme? Me haría mucha ilusión Y me daría fuerza No te importa, ¿no? Otro Ya sé que te estás esforzando un montón siempre Pero tampoco quiero que te quemes Ay, qué majo ese Y Ame La verdadera dice ¿Hay alguien que haya dejado internet completamente? ¿Se puede siquiera? Yo creo que sí Creo que tenemos esa posibilidad Y que no deberíamos olvidarla Pasamos a la noche Hine Entre risa o asco Depende de la escena Y nadie se tapó con la escena El unicornio Nadie se tapó ¿Qué tal? Bien, Javi Bienvenido ¿Cómo va por ahí? En verdad lo de sacarle fotos a los trenes Tiene que estar súper bien Sí Tía Ah Bolita, bolita Me jode que ya hemos llegado Ya Este es el último día No va a haber más crecida Tal vez Tal vez Si yo le doy una rejugada a esto Intentaré A tope de charlando Hacer muchos directos charlando Y tomar ideas de pastillas Porque no me toma ninguna pastilla En fin Vosotros decidís De qué queréis el último directo Solo la escena del molino De Square of Doom Vale la pena Tendré que buscarla Se acabó fin Se acabó fin Pero hay un No sé Podemos despedir Con un directo subido de tono Podemos despedir con Rincón de otaquismo Mira 25 días seguidos Haciendo directo Qué barbaridad Un charlando Bueno Un charlando Un charlando No estoy viendo Lo que te da Cuántos finales quedan Neo Ahora lo veremos Pero mucho Más de la mitad Y creo que muchos finales Dependen de Cuánto Algunos incluso dependen De que llegue a 120 De algunos De algunas necesidades Da igual Charlando mola Charlando mola Al final ha sido charlando ¿Por qué Ángel? Te quiero Yo tampoco le importa A nadie Llevo dos Lleva dos días Y no se cortan Pero que dos días Llevo 30 Puto Puto Respondemos este comentario Lleva dos días Eliminamos comentario Va bien No hay No hay ya Le responde Javi Venga Venga Arrasa con todo Venga Y si eliminamos Todos los comentarios Z Z Z Yo le estoy eliminando Todo Ya estoy en plan Pechantroles ¿Qué dices imbécil? Vete a la mierda Que no Que era promi No te vayas Eso se lo hemos respondido Que pone ZZZ ¿Qué dices imbécil? Muchas gracias Por pasaros por mi canal Aún hay cosas Que no controlo En esto de los directos Así que Perdonadme Os quiero mucho Ame Les idols Y las streamers Que hacen post Super genéricos Siempre me han parecido Unas pavas De mucho cuidado Pero nunca digas De este agua No beberé Sí Ya está Día 30 Uy La música Muy feliz Es una forma De hablar Quien no lleva Ni un mes En internet Lleva dos días Creo que los mensajes Que escoges Para responder Afectan a su estrés Etcétera Bueno yo ya he hecho Lo que he podido Le he dado 80 vueltas Al juego Leemos Ay no El gine El gine Vamos a resetear El día Porque 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 Se me ha ido El gine Aquí Aquí está Ha pasado un mes Creo que voy a seguir Dedicándome a streamear Además Todo saldrá bien Mientras no nos separemos Jaja Mira La agencia Esa que tiene A tantos youtubers Le ha mandado Una oferta angélica Lo cual tiene sentido Porque está A lo más alto No tío La mansión De los streamers No otra vez Me la pela Me la pela Que yo ya sé Cómo va esto Noo Entonces que tengo que hacer Para que esto no pase Este final ya lo vivimos Se va a vivir Se va a vivir con Con los youtubers A la mansión de Andorra Y todo va mal Al final El otro parejote Le acaba poniendo los cuernos Y ella se da cuenta Y ella se da cuenta De lo bueno Que era Pechan Muchas visitas Más poco amor Igual a este final Ah Pues entonces Vamos a descansar Muchos más días Voy a restaurar A partir del día 17 Por ejemplo Ese día Creo que fue súper crucial Pasaron cosas Y me voy a tomar pastillas Amor siempre por encima de 80 Amor siempre por encima de 80 Chaval Para que esto no pase Bueno a ver Podríamos haber Tenido mucho amor Si estos dos últimos días Le damos a tope al sexo Así que podemos cargar A partir del día 26 A partir del día 26 Y Y sexo Ah no Pero le he dado 26 Día 26 Neo Así Mucha visita Más mucho amor Igual a Pues eso lo vamos a ver Porque voy a cargar Con mucha visita Y mucho amor ¿Me faltan todos los azules O todos los blancos? Dark Angel lo tengo Así que los blancos Son los que tengo Me faltan todos los azules Cabemos nuestras propias tumbas Y que la tierra nos cubra Ese lo tengo Te has pasado de la raya No hay nada entre tú y yo Nada que nos una Sobredosis Pillé el final Sobredosis Deserotonina Dopamina Vitamina Ángel caído Ángel caído Parodia utópica Pues nos faltan demasiado Los azules te faltan Mientras no se vea Hay una streamer Que lo hizo en directo ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué hizo en directo? Wisdom dice Que le regalé este juego A una amiga Que juega poco Y desbloqueó Todos los logros Creo que lleva semanas Sin soltar el juego Wow Aquí haces La carpetita de imágenes Tenemos todavía pendientes La 27, 28, 29 Con cada final Le puedes echar un vistacillo A eso Bueno En caso Día 26 Sexo Sexo Me ha llegado un correo Para hacer una entrevista Contesta en serio Contesta todo en serio ¿Qué tienes presente Durante tus directos? Precuro recordar Que no hago daño a nadie Sino que mi misión Es sanar las heridas De mis frikis Y de todo el mundo ¿Por qué eres tan adorable? Ay jo Muy amable En realidad Es más constancia Que nada Es decir Dedico bastante de tiempo A rutinas Y demás cuidados Para la cara A todo en serio El sexo Hizo el sexo Ah Vi el vídeo Lo vi Se vio ahí Como la empotraba Con la pared Rutina de cuidado Del culo Dice Maff Ya está Amor Y vamos a poner Ese amor A 80 De día Así que plane En casa Solo recibió Una semana De castigo Claro Y no fue cuando Imagínate Si hubiese aprovechado Esa temporada En la que Twitch Permitía Directos subidos de tono Vale Vale Tenemos el cariño A 79 Pasamos a la Ay Ya es de noche El gine Me lo he currado mucho Cómprame una anguila Porfa La más grande Te la compro Hacemos directo De creepypasta Buenas noches Cielitos Saltamos Porque creo Que ya Hay un vídeo En mi canal De youtube En el que se ve Como un directo De creepypasta Bueno Por hoy ya es suficiente Eso sí En mi cuarto Solo estaba yo No hay ningún asesino En serio Acechándome Bajo la cama Mañana seguimos Y echamos otro rato Junticos Adiós Juro que me he cagado Del susto Uy Ha pasado algo En ese directo No lo he visto Me imagino Que habrá sido Pechán Moviendo alguna cosa Y como se me ha pasado De decir que estaba En directo Casi se me escapa Permitían pasado No Hay una normativa Nueva sobre eso La han vuelto a cambiar Marcan Ha durado dos días La normativa Que yo sepa La actualización Al inicio de esta semana Es que habían quitado Es que te confirme la gente Un día Un día Duró Duró dos días Mira este MD Felicidades Voy a grabar el estudio Que popular voy a ser El anuncio El videoclip Pasamos a la noche Paso de todo Vamos a vernos un anime Va, 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 va Anime Ok Vamos a vernos un anime Vale Yo ya veo que no te importa Pero he dicho que sí Viva el amor Selfie con morrito Ahora Internet Foro Pero cuanta idea nueva Te saltará el directo Esta noche Venga Me lo salto Que le peten A los frikis Oye ¿Tú te acuerdas De ese viajero Del tiempo Que apareció Hacer la tira Por las redes Que tiempos Aquellos Cuando era un internet Más sencillo Y no te tumbaban Esas locuras La primera de cambios Cuando la gente Se tomaba Esas cosas Más en serio Que recuerdo Pero bueno Que tampoco Me hace falta Viajar en el tiempo Para tener una cosa Muy clara Que tú y yo Nos querremos Para siempre Pero es que Si viese la cara De ponino Os pensáis Que yo soy La poco romántica De la fría Pero tendréis Que verlo a él Es horrible Creepypasta Vámonos Pasamos a mañana ¿Qué te pasa? La placa del millón La placa del millón Viva el amor Viva el amor Viva el amor Te lo mereces Guapa Guapa y guapa Pasamos a mañana Y vamos a tener sexo ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no! Quiero resetear Y quiero contestar Esa llamada La quiero contestar ¿Qué? No te da tiempo Pero hay Una leyenda urbana De que se puede responder Esa llamada Me lo han dicho ¿Sabes cuando A veces el pelota De un anime Acaricia la cabecita De una chica Y ella se pone así En plan Jijiji Y así toda roja Pues cada vez que lo pongo Me pongo a pensar eso Que eso luego Lo ven los otakos en casa Y creen que es así de fácil Y ya digo yo que no Pero las entiendo Yo te acaricio Viva el amor Nos querremos para siempre Si no me voy A una casa de Andorra O me voy con otro Y de bloqueo O me dejan de responder Cinco minutos al gine Me gustan mucho Viva el amor Ah Bien, bien, bien Podemos pasar un ratillo Con Huella digital Pero yo creo que lo mejor Es un poco de sexo Vamos allá Tiki, 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 tiki Ya esto Reviento, eh Ay De vez en cuando Los chicos Me mandáis unos mensajes Demasiado indecentes No me gustan esas cosas Entiendo que es vuestra admiración Porque soy el ángel De internet Pero ya toca Trazar ciertos límites Mi madre se ha enfadado muchísimo Conmigo Por usar la tarjeta Para mandarte donaciones Pues dile a tu madre Que es la vida Que para que lo desperdicie No sé Que suelen comprar las madres Dile que es la vida Que se hubiera puesto Que le se hubiera puesto Un condón tu padre Pasaba algo Si llevabas cariño Al cien Que hay un final De final amor Y se piran Y ya no hay canal No hay directo Ni nada Y se vuelven Vuelcan en el amor Anoche hice El innombrable Con pechán Y entre risas Y demás bromas Probamos hacerlo por detrás Y la verdad es que me gustó Y todo ¿Qué? Madre mía Pero sí que Estas chicas No se cortan pelos Pero esa es la cuenta Que han dado Eso no lo ve nadie Hay que tener cuidado De no llegar A cien He pensado Que podría Abrir el próximo directo Con un berrido De estos Que te dejan sorda Tal que A ver si me muero Sí Hazlo Directo Es la cuenta Que han dado Tranquilidad Como se iría En Uruguay Le entregó el marrón ¡Ahhh! Que ponino Entregar el marrón Como son estos uruguayos Bien Podemos hacer Creepypasta Y demás misterios Dos Ya es día 28 Un gatito En el tren Hago un llamamiento A todos los viajeros temporales Que estén viéndome A ver Buenas noches Cielito Buenas noches Cielito Buenas noches Buenas cielitos Lindo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí un viajero del tiempo Respondemos Bueno Acabo de revelar El tema de hoy Los más veteranos ¿Os acordáis de John Titor? ¿No? Ese señor Que decía que venía Del año 2036 Tacatá Tacatá Tucutú Tucutú Vamos a ponerlo Tranquilito Y que cuente Este más viejo Conocí Le mau Le mau Los hay quien cree Que sus mensajes Se alteraron Nuestra línea temporal Cielito Show Show Con acento Rolf Rolf también Pero yo digo Que ya está bien De defender Lo indefendible Por lo más rapidillo Va a responder Titor Titor Gracias Hemos cambiado De línea temporal Por las redes Merecen la pena Las redes Merecen la pena Por esas cosas Le mau es viejo Pero que no anda El pesicongro Seguid apoyándome Bendiciones Pero ya has leído Tu mensaje Lo has leído No 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 Quiero mucho Esta línea temporal Porque os he conocido Seguid apoyándome Mis angelillos El show Es de Uruguayo Y el acento Fue del país De tono sepia Ah 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 Fuera Fuera Moderamos A ver A ver Aquí un viajero Del tiempo ¿Cómo has dicho? Ahora mismo Llamo a los guardianes Del tiempo Esto es más viejo Que decirle Mao Cállate A ver Que también tienes razón No volverá a pasar A veces se le va la pincilla Yo no creo que existan Las máquinas del tiempo En nuestro mundo Pero quizá en otros Sí Me obsesiona la teoría Del multiverso Y os aseguro Que por muchos mundos Que existan ahí fuera Y en todos ellos Estaré con vosotros Te quiero mucho Cuídate y descansa Me pongo a pensar En que hay realidades Paralelas Y me da una pena Porque eso significa Que hay mundos En los que Pechan y yo No nos conocemos Oh Qué bonito No reacciona Día 29 Ya está listo El videoclip Atención Atención Que lo va a ver Tu madre Tintunga Fuera No Vale Hay ideas Ahora mismo Están las tres barras Al borde de los extremos Sí Ese estrés Está demasiado bajísimo Es terrible Y hay una idea En Ichigaya Le subiría el cariño Al 98 Y el estrés A cero Y si le baja El estrés a cero Se pone a vivir Una vida enorme Ah Y ya no hay nada Que le pueda dar estrés Está todo perfecto Wiss Es que quiero la idea De Ichigaya Pero Bajaría el estrés a cero Y querría vivir Una vida enorme ¿Qué hago? Socorro Socorro ¿Qué hago? Huella digital No, estrés a cero no Pues nada Pues huella digital Otra idea Buscamos Angélica En Twitter Haz lo que quiera Que no Yo quiero finales Diferentes Sí Repetid conmigo Gente Angélica Ve todos vuestros mensajes Angélica Ve todos vuestros Nuestros Mensajes Siempre he querido Un coro En plan Idol Pichán Estaba yo Buscándome En redes Pero esto es lo Del patrocinio ¿No? No Esto es el patrocinio Ya vimos como Como acababa esto No lo vamos a hacer Haremos otra cosa Por mí que le den por el culo Nunca lees mis M2 Ay por Dios Un fan hater Es tan fina esa línea ¿Sabes cuando dicen eso De que dedícate a lo que te guste Y no trabajarás un día de tu vida? Pues a mí lo que me gusta Es no hacer ni el huevo Y dormir hasta las tantas Bueno es que Conpechan Que te montan los directos Si te los montaras tú Ya verías como tienes idea De que haces cosas Lo mandas por mandar Porque dudo que te hayas enterado Que viva el amor Que viva el amor 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 de cacharego La vida normal No es con lo del estado mental Tal vez el estrés a cero ¿Todo bien? Lo vamos a comprobar ya Me recojo Que la luz solar Me duele Hoy tocaba cita Conpechan Se ha puesto a cero Es ver un tren Sea cuando sea Pensad ¿Y si ese tren Es el portal de entrada Aún Y se cae? Creepypasta 3 No ha pasado nada Con el estrés a cero Así que nego Si Era con el estado mental Ah Ah Menudo mesecito Hemos echado A que si Parece mentira A lo lejos que hemos llegado Somos una pareja estupenda Pechan ¿Todo bien? Tampoco Y ahora Después de esforzarnos Tanto ¿Qué será de Angélica? ¿Qué será de mí? Mírame bien Pechan Le he dicho Ok Soy una bolita No, no Pero te voy a mirar bien Te voy a mirar muy bien Viva el amor Viva el amor Me gusta mucho Viva el amor Ay ¿Qué? ¿Qué? Me ha dicho algo más Ya no lo puedo ver Último directo Este Ni me han dado a elegir Yo creo que es buenísimo Me he comprado Una casa Buenas noches Ese es el título El directo Buenas noches Cielitos Yo creo que me ha tocado El mejor de los mejores Buenas noches Cielito Buenas noches Buenas noches Te vemos Una casa Felicidades Pero bueno Yo también quiero ¡Qué envidia! ¡Ostras! Guapísimo Ha subido como la espuma No serás tú una princesa ¿A qué no os lo esperabais? Yo sé dónde queda eso Uy por Dios Qué stalker Qué bien lo tienes Sí, sí Qué alegría Que tenga un sueño Quién tuviera un casoplón así ¿Sabes? Te mereces eso y más Felicidades Felicidades Qué locurote ¿Dónde estás? Dice otro stalker Ojo Hizo lo que el shocker Viene prometiendo hace 20 años Todavía no Ha hecho string En su nueva casa Yo también quiero una casa así Me alegro mucho por ti Que lo sepas Está guapo El sitio de locos Gracias por hacerme soñar Os lo debo por apoyarme Muchísimas gracias Te lo has currado mucho Merecidísimo Espero que llegáis ahí Dándome ánimos Voy a pagar por un mensaje ¿Pueden leerlo? Ella a lo mejor no Pero yo sí Yo leo vuestros mensajes Si pagáis Qué mona Yo he venido aquí Ver su carita de bebé Yo te apoyaré siempre Niveles de monería No haces un tour Por tu casa Me puedes regalar Un millón de yenes Si hombre Te voy a regalarte Un millón ¿Quién fuera amiga tuya? Ánimo Esta vida Es lo que necesito Para mí Mi meta es la vida Ser como tú Bueno Hasta la próxima Cielitos Bendiciones Ay Otro directo En 5 minutos Si hombre Volveremos a vernos Hoy estaba buenísima Bendiciones 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 Gracias por venir Al directo de hoy Aquí tenéis el horario De esta semana Mañana Si viene perrito Pasado Sabréis que bolso No es de marca Al siguiente Hall de juguetes Que siempre he querido Joder Final Final Dinero Final dinero Pero bueno No puedo hacer nada Ah Pechan Me haces Espérate 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 Que aquí hay Que por cierto No creo que vaya a pasar Pero como me engañas Con otra Te rajo el cuello Pechan Me haces muy feliz Quiero que no nos separemos Nunca Pero me manda una foto De Angélica Y tú no eres Angélica Lo sabes Lo sabes Es como si Eponino Me llama Eponino ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Puedo elegir? Se volvió la típica Influencer Que se forró Y tiene ahí una casa Con un vestidor Que es más grande Que mi propia casa En la que yo vivo Angélica ha pedido un préstamo Para darte dinero Madre mía Bueno pues Esta es la cuenta Candado Estos son seguidores Que tengo Antes he hablado Con Pechan Por gine Como si estuviera Contenta Y todo eso ¿Qué es esto? Le he dado las gracias Y luego me he echado A llorar No sé La felicidad es esto Ya está sin más Me cansa tener Que dedicarme A los directos Y mantener a mis fans Y me aburre Un huevo Vivir con Pechan Ya es mucha rutina ¿Pero qué es todo esto? Le doy a seguir Esta cuenta Te ha bloqueado No puedes ver Sus tweets ¿Crees que Lo que de verdad Ansiaba Era esta felicidad Tan común? ¿Qué? ¿Gain over Un mundo infeliz? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho ahora? ¿Qué? Vamos otra vez A cargar el día Muy mal Por darle a seguir A esa cuenta Pues ya ves tú Cargamos partidas Allá vamos Te quiero Tirando Mírame bien Pechan Te he mirado bien Ahora sí Tu último directo Lo saltamos Y a ver si vamos a ese tramo final En el que No entiendo Final 2 Desbloqueado Sí Neo Algo bueno Que hemos sacado No se trata Solo de conseguir Seguidores Se trata de Hacerle caso Y no subir A la estrella Más de 80 Durante la aventura No creo que puedas Cambiar el final Sin reiniciar de 0 Pero otro día Yo reinicio de 0 Por mi cuenta Y ya os lo traigo aquí Con el día decisivo Pechan Entonces Rain candy Esa es mi cuenta Ame Vamos a ver a otro A otro que no sea ese O es que es todo igual Hay un final bueno Por menos de un millón De hecho Hombre Yo considero El final De Oscuridad mental 0 En el que quiero vivir Una vida enorme Ese lo considero Buenillo Y ese que también Me enamoro A tope de Pechan También Es el final No lo puedes cambiar Comprendo Bueno Pues me he librado Se ha ido Se ha ido Y no he tenido que hacer nada No he tenido que hacer nada No Sí Para que esto avance Tienes que hacer esto Sí o sí La remifa Más agudos Dorre El temita del juego Si lo quieres tocar en la flota No pensaba No pensaba La remifa Que dice Para este final Necesita tener Más de un millón De seguidores Y necesito tener El cariño A más de 80 Y la Oscuridad mental Por debajo De 80 Y El estrés Tío pero es que ya no me sale eso Me preocupa que no me salga El final El game over Bueno pues Cielitos Esto ha sido todo No sé ni siquiera si subirlo al YouTube Pero más adelante Intentaré conseguir Finales diferentes Y ver también Más directos de Creepypasta 3 Creepypasta 4 Creepypasta 5 El ASMR Quiero ir avanzando Con cada directo Así que Aquí os dejo por hoy Dejadme Todo vuestro amor Si podéis Por favor En los comentarios Un like En redes sociales Ya sabéis Y nada más Bendiciones Trururú Ni muchachos